Bueno, pues, yo creo que la ocasión lo merece, porque, bueno, el Real Oviedo ahora mismo tienen un entrenador que se llama Álvaro Cervera, sinceramente, la primera impresión que me da es muy buena, porque vino de, subió en Cádiz, de segunda a segunda y de segunda a primera, me parece el mejor entrenador de los que sonaban, también sonó, no sé, me lo dejaron ayer, que no había sonado, me acuerdo muy bien, a Mendelibar, me contaron ayer también, pero bueno, yo considero que es la mejor opción que podía tener Oviedo en el banquillo, porque me parece un entrenador con bastante experiencia, un estrado de juego claro también, que luego Bolo, sí que es verdad que también tendría ese estilo de juego, pero yo considero que al final, pues, él tenía un bloque ya hecho en la conferradina y supo mantenerlo y hacer que jugaran bien y luego también fichar jugadores de primer nivel, pero se vio que en el Oviedo, pues, tampoco es que haya jugadores, no digo que sean malos evidentemente, porque hay jugadores bastante buenos, porque Montoro, por ejemplo, es un buen pivote, que estuvo en primera división jugando, luego Borja Bastama es un goleador, probablemente el mejor de segunda, yo creo, o de los mejores, luego están, a ver, luego lo que sí me flojean pocos unos porteros, porque trajeron a un chavalín así francés joven, que no sé hasta qué punto se puede rendir un chaval tan joven en un primer año en un Oviedo, bueno, un Oviedo o en cualquier otro equipo, vaya, pero bueno, yo creo que es muy buena incorporación, yo creo que pueden llegar a sumar bastantes puntos y a lo mejor meterse en playoff con este entrenador, y bueno, solo subir a primera, quién sabe, porque este entrenador, insisto, que me parece de lo mejor que hay en la categoría ahora mismo, pero de lo mejor, porque, por las ideas de juego, por cómo transmiten los jugadores, pero yo vi algún partido también de Cádiz alguna vez, y siempre fue un entrenador fastidiado a ganar, pero bueno, ya me diréis en los comentarios qué opináis y nos vemos en la próxima, adiós.